Hey, ¿qué es lo que es mi gente? Yo soy el Mr. Cochero de Santiago, como siempre, grabando, trayéndole algo nuevo y diferente. En el día de hoy me encuentro en la ciudad de Mildred, New Jersey, y me he encontrado con un joyero. Mi hermano, ¿qué es lo que es? Dame luz, Nelson, ¿cómo tú estás? Tranquilo, mi hermano, aquí... Hey, casualidad de la vida, coordinada... De casualidad, estamos recogiendo en el mismo lugar la mercancía. Él está aquí manejando en su camión y somos de SysCorpus, la misma base donde nosotros perqueamos. Mi hermano, mándale un saludito tuyo, un saludito a los joyeros allá, a la gente tuya. ¿De dónde tú eres la joya? Yo soy de la misma joya, del barrio Tabacalera. El barrio Tabacalera. Ahí mismo. Bueno, un saludo a mi amigo, el panamí, el cochero, y a Vicente y Samuel, los lechones duros de Santiago. Ya tú sabes, el cochero de Santiago, ya tú sabes, como siempre, trayéndole algo nuevo y diferente. Los joyeros en New Jersey, ya tú sabes. Nelson, nos vemos. Gracias, mi hermano. Gracias, mi hermano. Encantado de verte. Un saludo a toda la gente. Al viejo Polón, el cochero número uno. El cochero número uno. Ya tú sabes.